Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rapid. Volvemos al DLC de este maravilloso juego que a mí me flipa, me encanta, y veo que a muchos de vosotros también. Me dejáis comentarios, veis bien los vídeos, el primero fue sin duda el mejor, ojalá aumenten también el resto. ¿Continuar por aquí? ¿O ir por allí? Vamos a continuar por aquí, a ver. Ya que he encontrado esto, vamos a ver, ¿no? Como veis estoy intentando rotar todos los personajes, utilizarlos todos, quizá en el juego pegue un poco de eso, de utilizar siempre los mismos. Aquí estoy pendiente también de la vida, a ver qué nos puede venir bien del daño en área y demás, sobre todo si hay logradores daño a distancia. Pues mira, esto es otra zonita, no sé si debería terminar lo otro, pero no sé. A ver, vamos a investigar esta zona. Estoy viendo ahí tal. Esto se mueve. Esto también se mueve para ahí. Lo que no entiendo es por qué esto se mueve para aquí, la verdad. Me desconcierto un poquito. Tengo que meter eso ahí. Para eso tengo que desbloquear esto. Tengo que poner esto aquí. Sabía yo que había aquí un algo que me estaba perdiendo yo. Vale. Y hay algo más que me estoy perdiendo. No, porque esto no se puede activar conmigo aquí. Tiene que haber algo más. Ah, vale. Acabo de ver. Esto está aquí. Claro, tengo que cambiar esto de aquí. Para cambiar esto. Esto por aquí. Subimos. ¡Hasta! He movido este. Tengo que bajar. Para activar la escalerita. Volver para atrás. No entiendo. En verdad no entiendo mucho. Volvemos a darle. Este para aquí. Este para aquí. Y juntamos este. Volvemos a coger esto. Volvemos a coger esto. Lo dejamos aquí. Extendemos. Movemos esto. Movemos esto. Activamos esto de aquí. Y ya estaría, ya estaría, ya estaría, ya estaría. Ya tengo el caminito libre para poder hacer esto bien. Aquí está. Perfecto. Me deja el caminito libre. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Venga, actívate. Esto para afuera. Lo activamos. Aquí yo no creo que haya nada. Vale. Y conseguimos un nuevo recuerdo. Entiendo que será un nuevo recuerdo. No, no. Pintineo de la jungla. Misión completada. Recibido una moneda de planeta. Vale. No me voy a quejar. Pero ha sido bastante sencilla. Y vamos por el puentecito ese de manera que descubrimos antes. Vale. Y quiero otra batallita. Creo que esta es como la segunda parte, ¿no? Y ya hemos estado. Y ya hemos estado. ¿He vuelto para atrás? ¿Esto ya lo he hecho? Este puente antes no estaba, ¿no? Ah, bueno. Claro. He vuelto como al principio. Y ahora puedo hacer algo que... No, ya está. Vale, vale. He vuelto como al principio. Así que nada. Volvamos por donde hemos venido. Ni me había dado cuenta de que estaba en el principio otra vez. Me he dado cuenta al pulsar esto. Vale, es un segundo pasadizo para venir aquí y conseguir esa monedita del lugar. Bueno, no es una pérdida de tiempo. Pero no tiene ni batallita ni nada. Podrían poner una batallita ahí. No, ya que llegas hasta aquí y haces eso. Está bien conectar el inicio de otra manera. Pero si no dejas aquí el barco, ¿qué? Estás en la mierda, ¿no? Vamos a coger estas moneditas que nunca sobran. Y vamos a montarnos en el barco. Y creo que voy a ir por la parte de la izquierda. Vamos allá. Continuamos por aquí. Llegamos a otra zona. Está como más compartimentado en este DLC el mapa. Cada poco cruzas una puerta, tienes que continuar tal. Está quedando un poco raro este DLC. Y cuando termine de grabar los vídeos estos, lo primero que voy a hacer va a ser desconectarme del juego para ver cuánto porcentaje llevo. Porque con tres misiones el 29... Mira. Aquí están. Por eso no interactúan. El arbolito. ¿Ve a llegar por el otro lado o qué? Quiero ir despacito. Voy despacito por enterarme de todo. ¡Uh! Con lo mal que se me da a mí el conducir esto. Ahora encima moneditas rojas. Hay tienda ahí. Venga. Vamos a darle... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... 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 Ocho. ¿Vale? Conseguidito. Conseguidito. Bien, bien, bien. ¿Vale? Pues vamos a... A esto. Pensé que... Se me iba a dar peor. Mira. El bichejo que... Tal. Nivel 36, ¿eh? Pues... Estamos aquí en nivel 33. A ver. ¿Me puedo enfrentar ya a este? Vamos a enfrentarnos ya a este directamente. Vamos a enfrentarnos a este. Nos saca tres niveles. Pero es que si no el vídeo se nos va a hacer muy largo si seguimos investigando. Vamos a este que tenemos que matar a tres. Que hemos cogido la misión de matar a tres. Y... Que básicamente queremos siempre deshacernos de todos. ¿Vale? Como hemos hecho en el juego en general. Derrota a todos los enemigos. Vale. Veo muchos tal. Y un grandullón. Tres y tres seis. Y tres nueve. Y tres doce. Y el grandullón. Aparentemente sencillo. Vale. Luigi va a ir a por el grandullón. Vamos a cambiar. A los personajazos. Vale. Vamos a quitar a Luigi. Edge me interesaba. Pero está muy mal de vida, tío. Bueno. Siempre puedo incluir a Edge. Y quitar a Rabbid. Luigi. Y podemos... Y este que vaya curando a Edge. Sería lo suyo, la verdad. Los mechas serían para Bowser. Para... Con la ayuda de los mechas. Puede ser interesante. La mierda es que los mechas no quitan los rastros de... 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 La escuridad, tío. Que se quedan al suelo. Esta... Vamos a poner aquí... Es que esto, ¿qué? Vamos a ponerle esto. Las bajas curan tal. Está bien puesto, creo yo. Y de hecho, nos falta uno. Vale. Voy a hacer la típica de... No. No tengo aluvión de espadas. Pues... Uno de movimiento. Y voy a... Ya está. Lo voy gastando y ya sé... Ya lo ahorraré. Vale. Es que... Raviz Mario es el más difícil de utilizar. Me puede venir bien en este caso. Pero no tanto. Vale. Y en este caso, Luigi. Vamos a poner de daño en área para los pequeñajos. Ya tengo a la Raviz Peach, pero le vamos a quitar esto. Podemos poner... Esto era lo que hacía las ondas de choque. Vamos a ponerle esto. Eh... Tuturuturutu. Lo de... Esto lo vamos a quitar por una invocación. ¿Cuál daño? Uno daña en área. Y el daño de fuego a este... Bueno. Me da igual. Vamos a poner... El Maglodo, que le pueda quitar el ataque. Y vamos a poner... A la gobernadora que no la estamos utilizando. Vamos a ir así. Vale. Vamos a ir con esto. Con esto, allá vamos. Primero de todo. Curamos. A Edge. Y... Podemos... Hacer... Esto... O esto. O podemos... Entrar con esto. Esto es lo que me imaginaba. Me imaginaba que con este... Podía llegar. ¿Alguien más? Podemos... No, 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 no. Activamos este... No me interesa. No me interesa. Vamos, vamos, vamos... Vamos a saltar con... La Rabbid. Saltamos con la Rabbid. Ah, no les alcanzamos. Qué pena. O sea, estaba interesante. La verdad. Las matamos con esto... Y ya está. Me da un poco de rabia, pero bueno. A ver, da igual dónde me quede. Porque en verdad... Alguien se va a quedar aquí. Está un poco muerto. ¿Por qué no me marcas el área? No lo puedo ir. Ah, vale. Ya decía yo. Vamos a... Vamos a... Esto que me lance. Me lanza aquí. Podemos dejarle aquí el lobrador. Vamos a ver si nos podemos meter por aquí y alcanzar a esos. No, no podemos alcanzar a esos. Pero si ataco a este... Pero si ataco a este... Esto... Sí. Porque no creo que se acerque como para que... El aluvión de espadas funcione. A dos mil que le quitamos. No llegamos ahí, eh. Vale. Pues... Nos quedamos aquí. Lleva nadie. Por poquito, pero no le lleva nadie. Por si acaso se acercan... Vamos a activar esto. Vamos a matar a uno de estos. Y a ver qué pasa. No voy a activar nada. Vale. Vale, le ataca a ese en vez de atacar a Edge. Le golpeamos. Y ya está. Vale. Esto está... Listo para sentencia. Vamos a activar la coordinadora que ataque a ese Goomba. Y listo para sentencia. Ah, pues mira. No va por... El Goomba. Con esta podemos... Podemos, 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 podemos... Eh... Activamos esto. Que nos da igual. Lo omitimos. Lo omitimos. Ah. Pero por un momento me he rayado. Tengo que curar un poquito a Edge. Le ataco con esto. Y ya con Edge le matamos. Perfecto. Oye. Bastante bien la batallita. Yo creo que bastante bien la batallita. Vale. Batallita superada. Era más nivel que nosotros, pero aún así hemos sabido llevarlo bien. Perfecto. Y volver a jugar, eh. Se puede volver a jugar. Pero no hace falta. Vale. Pues creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado. O se haya divertido. O se haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que veáis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero ver el punto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.